La hora del desayuno es la mejor Para pedir adivinar Lo que quieras Toda aquella tercera La hora del desayuno Take me down like I'm a domino Oh my god Oh yeah La hora del desayuno es la mejor Para pedir a Doraemon Lo que quieras Todo aquello que más nos gustaría Quiero un millón de jens Una casa Aunque tú ya sabes que pidas lo que pidas No hay problema La hora del desayuno es la mejor Ha nacido un nuevo superhéroe Soy Nobita Man Y no trabajas solo Soy Doraemon Objetivo Derrotar al aburrimiento ¡Sí! ¡Habilidades!